Bienvenidos una vez más para vivir toda la emoción de la Fórmula 1. El elegido en esta ocasión es el famoso circuito de Bélgica, Spa-Franco Champs. Muchos eventos se han celebrado aquí y la Fórmula 1 viene todos los años. Y como no podía ser menos, Scuderia Madrid no podía perder la oportunidad de ver pelear a todos sus pilotos en esta magnífica combinación. Prácticamente son 100 años de modificaciones y cambios en el trazado. Y ahora lo más reconocible en el circuito es la famosa Eau Rouge, que los Williams seguro que trazarán con el acelerador a fondo. Vamos con el circuito y sus curvas. Curva 1, la Sous, horquilla derecha que obligará a salir bien para encarar la bajada que nos llevará de cabeza a Eau Rouge. Vemos pasar al Fórmula 1 a toda velocidad por esta montaña rusa, compuesta por Eau Rouge y Radilion. Seguimos a fondo en esta larguísima recta, donde podremos ver luchas con el rebufo y velocidades de escándalo. Y ahora las curvas 7, 8 y 9 componen las Combs. Frenarán muy fuerte en la 7 para trazar al interior, pasar rápido por la 8 y llegar muy lanzados a la curva 9. Llegando a la curva 10 con su característica frenada en bajada y poco grip, intentarán pegarse al interior y así no perder tiempo en esta larga curva derechas. Saliendo abiertos y posicionándonos, a la derecha entramos a la curva 11, aprovechando los pianos tanto interior como exterior, donde arriesgar el off track puede dar una salida de curva más rápida. Después de la corta recta giramos a la izquierda para tomar Pouillon, curva muy técnica donde una buena carga aerodinámica ayudará a no perder el tren trasero en la primera parte. Llegamos a Campus, las curvas 12 y 13 la componen. Pianos complicados de llevar y su fuerte frenada convierte esta sección en un campo de batalla. Si todo sale bien entramos en la curva 15 que es a derechas con un piano final exterior muy amplio y apetecible de pisar, pero que si te pasas subiéndote, te comes un off track. Después de la curva 16 a derechas, saldremos disparados a la larga recta con curvas suaves. Seguro que aquí habrá muchas luchas por posición, rebufos que ayudarán al ahorro de combustible y mucha tensión. A fondo de lado a lado de la pista jugándose los off tracks, en cada esquina llegamos a la famosa chicane, la bus stop, frenada brutal donde los pilotos sacarán el máximo partido a los frenos. Jugándose la posición en este claro punto de adelantamiento, será vital que mantengan la cabeza fría, ya que pasarse un metro de más provocará salirte de la pista en la última curva del circuito. Spa, famoso en Bélgica, pero mítico en el mundo. Grandes carreras y batallas se han disfrutado aquí. Hoy es el turno de Escudería Madrid y todos nuestros pilotos. En la clasificación será vital jugársela constantemente con los límites de la pista si quieren sacar un buen tiempo. Estamos en la penúltima prueba de este campeonato y cualquier fallo podría echar al traste toda opción en la general. Esta noche, emulando a la realidad, disfrutaremos de la emoción de las carreras. Mucha suerte a los pilotos y disfruten con ellos. Gracias por ver el video.